vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental 12 de la tarde con 43 minutos gracias por estar con nosotros en este programa de matices que hoy tiene un horario diferente se los había contado porque hoy monumental transmitirá a partir de la 1 con 55 el partido de la liga española entre el sevilla y el real madrid así es que hoy nos quedamos con el noticiero y matices completamente pegados dichosamente con un tema que es muy importante y hoy invité al presidente ejecutivo de recope la refinadora costarricense de petróleo don alejandro muñoz don alejandro mucho gusto yo no lo conocía muchísimo gusto randall yo tampoco lo conocía en persona este me da mucha alegría poder compartir con ustedes informar al al pueblo no muchas gracias por estar aquí don alejandro de hecho permítame antes de de iniciar decirle que un día eso lo invito después hablar de la generalidad de recope que me parece fundamental vamos a hablar un poquito de otros temas que no son que no son la afectación o no afectación de la huelga pero bueno en esta coyuntura hablar habrá indudablemente que hablar de la de la huelga hoy 26 de septiembre cuál es la afectación hoy en recope por la huelga nacional por la huelga sindical la huelga sindical sí bueno básicamente tenemos de un buen número de empleados en huelga creo que son mil cuarenta y tres empleados los que tenemos en en huelga y estamos trabajando 681 creo que eso me da más o menos en 70 30 40 no aquí 60 40 si hoy tenemos bueno de un total de mil setecientos veinticinco tenemos un 39 puntos 65 trabajando ok y un 60 puntos 35 en huelga ok 60 por ciento funcionarios de recope en huelga ese ese número se ha mantenido estable durante los días no 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 nosotros digamos el lunes primer primer día de huelga el 10 de septiembre si el 10 de septiembre teníamos o sea no participaron del todo en la huelga 501 empleados cosa que que es bastante representativa porque normalmente el sindicato de recope ha tenido mayor incidencia digamos en huelgas y en participación de el sindicato de recope es uno de los que más participan huelga sí y masivamente en relación con la cantidad de empleados sí claro sí porque por ejemplo el primer día entonces con esos detalles que nos da casi un sólo un 30 por ciento se mantuvo trabajando el primer día sí y durante sí el primer día ya el segundo día mucha gente sólo fue el primer día de huelga ok se unieron al segundo día 136 personas a trabajar y eso se ha mantenido más o menos así hasta ahora o sea lo que se han unido son una dos personas por día así hasta ahora entonces digamos que desde el tercer día en adelante más o menos este ha sido el el porcentaje de gente ok cómo ha hecho recope para que trabajando con el 40 por ciento de su personal logre seguir funcionando bueno esto no no es una casualidad digamos ni nada que saltó repentinamente nosotros tenemos diseñamos un un protocolo de incidentes y no lo habíamos probado básicamente se estaba diseñado pero sabíamos qué cosas teníamos que hacer entonces nos una vez que supimos que el sindicato se iba a sumar a esta huelga entonces convocamos al comando de incidentes analizamos la situación nos planteamos el peor escenario y que realmente superó el escenario a lo que nosotros nos podemos plantear pero la cosa la situación la situación la afectación es más grave de lo que habían planteado claro porque nosotros no esperábamos que nos deja nos dejaran tirados procesos esenciales y menos que si que fuéramos a sufrir sabotajes verdad eso no estaba digamos dentro del presupuesto que nosotros esperábamos de la de la huelga si esperábamos una afectación grande pero no eso entonces dos semanas antes de que iniciara la huelga nosotros capacitamos a el personal que está en la administración de la empresa profesionales este administrativos y los los les dimos capacitación en facturación verdad les dimos capacitación en en el en la en la carga digamos de los camiones este los cisternas ayudados por por supuesto por los ingenieros y los técnicos que no se fueron a huelga estaban ahí entonces la estrategia pasó por por una decisión fundamental y era que no podíamos permitir en ningún momento que el sindicato se tomara los planteles porque si no si el país hubiera estado paralizado del primer momento esa fue digamos la primera decisión que que tomamos y nos dividimos acciones decidimos no abrir todos los planteles porque era imposible atenderlos con la tercera parte del personal y pero si nos tomamos con la fuerza pública todos los planteles la a las siete de la noche del domingo del domingo 9 del día del niño a las siete de la noche ese día del niño del domingo 9 la fuerza pública tomó el plantel o sea fuimos empleados de recope y yo personalmente fui al alto y al mismo tiempo en una acción coordinada nos tomamos todos los planteles entonces aseguramos en nuestras manos en manos de la empresa toda toda la infraestructura de servicio al país permítame ir paso por paso después vamos avanzando cronológicamente cómo hizo para mantener esa decisión confidencial porque es que el lunes cuando amanece la sorpresa es que recope sí ha sido tomada por la empresa con manos de la fuerza pública y entonces lo cubriamos aquí los líderes sindicales quedan de alguna forma desconcertados porque les han quitado una herramienta fundamental que recope y supongo que no sólo usted sabía esto cómo hicieron para mantener en el más absoluto sigilo el plan de que el domingo 9 a las 7 de la noche iban a tomar los planteles de recope sí bueno en el comando de incidencia es un grupo reducido gente de la confianza digamos de la administración y de la presidencia y este solo solo ese comando sabía de esta acción que iba a ser coordinada y yo pues lo conversé con 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 el director de fuerza pública don daniel calderón y con el ministro y ellos organizaron a sus a sus a sus equipos nos distribuimos y así fue como accionamos o sea entre nosotros los poquitos que éramos fuimos los que nos tomamos eso todos los planteles la la decisión de que los primeros días de huelga lunes martes y miércoles no me falla la la memoria la distribución de combustible estuviera centralizada en el alto de chomogo y no en los otros planteles quien la tomó este grupo y el comando cuál era la intención de obviamente con la dirección y consejos de los que están ahí verdad de los gerentes y de la parte operativa exactamente y cuál fue la intención de hacer esto la intención fue porque el alto digamos está en una ubicación buena digamos en términos de del resto del país en la mejor ubicación los otros planteles y no me falla la memoria don Alejandro tienen calles muy estrechas digamos al frente ocho moco tiene cuatro carriles es la mejor entrada y salida de más facilidad verdad y además tiene muy buena capacidad para abastecer al país por dos o tres semanas sin operar los otros planteles sólo ocho moco sólo ocho moco y nosotros parte de la estrategia fue el fin de semana antes de la huelga hacer bombeo para llenar ocho moco la garita y y barranca para fuliar para fuliar todos los tanques o sea el tancaje quedó completo obviamente siempre queda en limón es muy grande limón pero llenamos esos esos planteles y con eso aseguramos resistir una huelga hasta de dos meses si querían permítame quedarme un momento también porque usted me ha dicho capacitamos a los funcionarios administrativos en algunas labores operativas como el llenado de los cisternas y la facturación y esto las personas que ya sabían que se iban a ir a huelga que tenían original y originariamente estas funciones colaboraron en la capacitación se les informó o no quisieron colaborar no nosotros de ahí obviamente que no sabíamos cuánta gente se iba a ir a huelga claro pero bueno pero pero digamos que los gerentes y los y algunos directores de esos planteles fueron los que los los primero ellos ellos determinaron cuáles eran las funciones esenciales y básicas que debíamos atender entonces dentro del personal de del comando de incidencias pues hay gente que gente de toda la confianza ellos fueron ubicando personal que sí podía integrarse y que sabían que no eran sindicalizados y que sí podían integrarse a esta labor de capacitación entonces así fue como se hizo la capacitación inicialmente el grupo se hizo pensando en dos planteles llamó la garita y 8 8 8 posteriormente tomado ya 8 mogo y abierto para seguir funcionando otro personal que se sumó fue capacitado allí en sitio en sitio en sitio por la misma por los mismos técnicos nuestros el momento que ya estábamos operando y entonces así fue como posteriormente pudimos ir abriendo los otros planteles conforme van pasando los días lunes martes y miércoles la distribución de combustible está concentrada en 8 mogos correcto por eso llevamos las filas de cisternas enormes exactamente sólo 8 mogo le entregaba a todos los cisternas si la primera semana fue sólo 8 mogo sólo 8 mogo si por eso es que la segunda semana cuando hay una afectación real en el suministro de combustible no porque recope no lo entregue sino porque las cisternas no pueden distribuirlos el problema es en los planteles de recope ya ahí en la segunda semana ya son todos los planteles los que entran a distribuir o sigue centralizándose en 8 mogo no la segunda semana ya abrimos garita el sábado el sábado el sábado siguiente seis días después de cinco días después de la huelga abrimos garita y garita empezó a funcionar 24 horas entonces tomó el rol de igual que 8 mogo después 8 mogo bajó su nivel y garita empezó a vender porque ya tenía más más reservas y después abrimos barranca que fue el último que se abrió ok bueno usted me habló de la afectación en personal es el 60 por ciento sí bueno la afectación operativa es decir ha dejado de producir distribuir algo recope en este momento todos los combustibles han estado siendo distribuidos dice las gasolinas incluso bueno el jet jet para los aeropuertos los aeropuertos dejamos fuleados también entonces eso no no implicó ningún problema aparte que en los aeropuertos casi no hubo incidencia de personal en huelga eso fue una garantía luego bueno parte de las afectaciones que encontramos en en moín fue en las calderas de las calderas se les empezó a caer la temperatura y el producto negro que llamamos o bunker y asfaltos en emulsión asfáltica empezaron a perder temperatura con lo cual podríamos correr el riesgo de que ya no puedan ser utilizados y eso es muy importante para la industria entonces logramos recuperar una de las calderas y logramos calentar el bunker hasta que este lunes se empezó a vender este lunes pasado si bunker ok esa fue una afectación operativa esa fue una afectación operativa digamos porque se fueron pero si ahí si detectamos en la otra caldera un daño y y todavía no la hemos logrado levantar que esa funciona con bunker que es muy especializada entonces tenemos que ok que darle un tiempo a esa caldera ok ese es un daño operativo don alejandro si esta huelga no no bloqueo si no la huelga es decir que el 60% no se presente a trabajar continúa tres meses recope le puede garantizar al país la distribución normal de los combustibles bueno mientras es mientras tengamos esta capacidad operativa si lo que pasa es mientras tenga el 30% trabajando si el 40% el 40% lo que pasa es que se descuidan un montón de otras actividades verdad por ejemplo actividades administrativas de ahí están algunas paralizadas completamente como cual es que ha tenido que sacrificar recope hay mucho personal de 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 la administrativo que está ahí este digamos los gerentes pues han asumido este labores operativas entonces hay cosas o sea en este momento estamos única y exclusivamente concentrados en en la operación del poliducto para no desabastecer al país y funcionan muy pocas cosas digamos de la operación digamos hay las calderas las acabamos de levantar una no está operando todavía entonces esas son otras afectaciones pero también tuvimos que reparar otras cosas producto de los sabotajes en el edificio en nangarrón que es el principal en turnón pues hay mucha gente que nos hace falta para operar los procesos sustantivos de la administración eso todavía funciona a medias y algunas cosas no funcionan pero digamos que para efectos del interés primordial del país si se está funcionando en la provisión de los combustibles claro pero digamos para para tener clara la radiografía de que está sacrificando recope para mantenerse en funcionamiento y distribuirle al país todo el combustible sacrifica una caldera bueno en ese instante sacrifica sacrificó durante dos semanas otra caldera que ya entró a funcionar hoy de los procesos administrativos que es que está paralizado digamos no sé cuentas por cobrar planillas no digamos que planillas se está pagando pero pero hay por ejemplo muy poco personal en recursos humanos hay muy poco personal en la dirección de comercio internacional que es la que se encarga de todas las licitaciones internacionales etcétera también muy poco personal tenemos que digamos cuando hay alguna actividad de compra entonces tenemos que traerlos de nuevo hacer las reuniones para ver los procesos de compra y de nuevo vuelven al rol que tienen ahora y así estamos haciendo verdad entonces el problema es que tenemos muy poco personal como para rotarlo en las labores que estamos haciendo ahora entonces a veces las personas están trabajando turnos de 12 horas de hecho se le iba a preguntar si esto le ha generado costo económico a recope es decir si ha tenido que pagar por ejemplo horas extras o jornadas dobles producto de la ausencia del 60% del personal en este momento no no han pagado no les ha costado financieramente no en este momento el personal que está trabajando tiempo extraordinario y apoyando otras labores no ha cobrado horas extras lo está haciendo de gratis no de gratis o es porque no ha llegado la fecha de reportar o sea a ellos se les paga su salario normal si por supuesto pero por ejemplo esa es una labor sustantiva que no hemos logrado hacer en la administración no se pueden reportar extras no estamos reportando las extras pero si las estamos por lo menos a mano las estamos levantando la información para poder luego ver a quien se le debe pagar o reconocerle esas horas porque la mayoría de ese personal normalmente no tiene extras porque son administrativos pero don Alejandro es que cuando uno dice de buenas a primeras en el análisis que acabamos de hacer que el recop está funcionando en la distribución de combustibles perfectamente perfectamente en la distribución de combustibles con el 40% de su personal el primer análisis que uno dice es sobra el 60% de personal lo que pasa es que cuando usted me empieza a matizar y me dice sí un momento pero es que hay tareas administrativas que están paralizadas y nos está generando un costo económico aunque no lo pague ya lo va a tener que pagar en cuanto a horas extras entonces ya ahí se vuelve un análisis muy simple decir que es que sobra el 60% de personal del recope sí sería simple decirlo pero no es así o sea el recope digamos en su operación sustantiva requiere mucho más personal que con el que está funcionando eso sí es pero el 60% esa es la gran duda que queda a partir de este movimiento que es permítame Alejandro que es por parte de los sindicalistas dispararse en el pie es decir ponernos a pensar a todos ya me quedó claro con lo que usted me acaba de explicar que no es que el 60% sobre pero digamos que yo me arriesgaría a que un porcentaje de funcionarios del recope sobran sí yo estaría de acuerdo con esa afirmación puede ser que puede ser que el 60% jamás no podemos no podemos determinar un porcentaje pero yo pues porque también a los a los pocos meses que tengo de estar allí todavía no tengo digamos muy bien calculado cuánto personal podría estar de más claro pero yo estoy seguro que sí que sí sobra gente sí claro porque si el detalle vea la noticia que nos da el presidente del recope esta tarde en matices si yo antes de la huelga le hubiera preguntado a don Alejandro sobran o no funcionarios en recope seguramente me habría dicho no tengo forma de saberlo en ese instante digo los sindicalistas se dispararon en el pie porque ahora sí tenemos forma de saber si sobran o no aunque no tengamos un personaje un porcentaje adecuado sí correcto y es justamente decir bueno sí con el 40% estamos destruyendo bien tenemos paralizadas algunas labores administrativas pero tal vez con el 70% 80% podríamos funcionar a plenitud sí no sé porque pero la cosa es que lo más probable es que sobra gente lo más probable su criterio hoy después de este movimiento es que la gente y entiendo que no me da un porcentaje sobra gente en recope sí es probable que sobre gente y lo más o sea lo lo importante de esta experiencia aparte de lo digamos sacrificado y cansado que es porque el personal está cansado todos estamos cansados tenemos jornadas larguísimas este de coordinaciones a veces y llego me levanto en la casa en la mañanita ya a las 6 y media de la mañana estoy trabajando y son las 8 de la noche y no he salido así y así está el personal también pero la situación lo demanda si no fuera por ese espíritu de colaboración y compromiso que tiene esta gente que está en esto no lo sacaríamos adelante y lecciones aprendidas que ya puedo decir bueno que este personal que está hoy trabajando ha sido reconocido por los mismos clientes de recope verdad como muy amable quiere decir que habría necesidad de empezar a evaluar la calidad de servicio al cliente que tenemos otra cosa que es importante que hemos descubierto es que las labores con menos personal han sido igual o más eficientes que lo normal sobra otro elemento para decir sobra gente entonces quiere decir que debemos prestar atención a esto para cuando se reintegre el personal que normalmente está trabajando en esas labores esto serviría en su análisis como presidente ejecutivo para que una vez que se resuelva esto entrar a analizar la planilla de recope mucho más que eso tenemos que hacer muchísimas cosas tenemos que sistematizar todo lo que hemos hecho y aprendido porque son demasiadas cosas las que hay que solucionar y arreglar y mejorar yo le agradezco su sinceridad y porque de reconocerle que no es común que un presidente ejecutivo se siente en una silla de estas y acepte en vista de los acontecimientos de que efectivamente sobra gente en recope bueno es que en ocasiones como estas de tan graves verdad es cuando cuando se desnuda una una institución o una empresa le pasa a las privadas y les pasa y nos pasa a las públicas yo estoy claro que en una situación extrema como esta se desnuda muchas cosas por ejemplo una de las cosas que más nos preocupa y que quedó totalmente al desnudo es la seguridad de los planteles ok es una porque no son seguros quedó claro que no son seguros o sea el perímetro lo cubren mallas de canchas de fútbol eso no puede ser en una industria tan peligrosa y tan delicada como esta deberíamos tener otro tipo de seguridad muros incluso la iluminación más cámaras etc el combustible es el motor de Costa Rica indudablemente como es de la mayoría del mundo pero hablemos de nuestro país y nosotros tenemos protegidos ayer entré al Banco Central a una reunión y tenía muchos años de no entrar al Banco Central y me llamó la atención las medidas de seguridad para entrar al banco si era un funcionario me acompañó hasta la presidencia ejecutiva por ejemplo del Banco Central y me acompañó en el ascensor durante todo momento yo en mi mente decía por supuesto es el Banco Central digamos si usted va a la Reserva Federal de los Estados Unidos pues seguramente también tendrá una seguridad de este tipo mucho mayor bueno Recope es el motor de Costa Rica debería tener una altísima seguridad debería tener y resulta que sufre sabotajes casi de chiquillos de colegio don Alejandro o sea cortar un cable es un sabotaje sencillísimo usted no necesita una enorme preparación para paralizar una operación durante varios minutos en Recope bueno digamos que el ingreso a Recope a los planteles no es tan fácil si usted quiere entrar normalmente ah no es decir el acceso por donde está el guarda exactamente porque todos los accesos son automáticos etcétera usted no puede llegar simplemente y pasar el portón y entrar y andar por ahí pero digamos si el perímetro lo cubren mallas de cualquiera corta una malla y se mete o se la brinca claro y eso eso es donde no ahora de ahí porque presuponemos que nuestros propios empleados tuvieron que ver en el asunto porque muchas de las cosas que se hicieron tuvieron que haberlas hecho el día antes el sábado antes de salir a la huelga verdad el último día de trabajo que pusieron candados cambiaron candados pusieron cadenas que cortaron cables etcétera bajaron switches etcétera verdad todo ese tipo de cosas que tuvieron que hacerse desde adentro porque es solo así se explica uno esas afectaciones por ejemplo la caldera que no está funcionando tuvo que hacer desde adentro y el día antes de salir toda la afectación que sufrimos del sistema que almacena el gas eso que fue tan grave por lo cual hay un un empleado de recope en prisión preventiva verdad este eso esas afectaciones puntuales solo las pudo haber hecho alguien que sabe que cosas ir a tocar en este caso como yo no conozco por supuesto de las instalaciones de gas podría podría contarme que fue lo que pasó en ese caso o sea que cuál es el hecho en sí del complot bueno que se bueno hubo varios tipos de afectaciones pero una de las tres que le parecieron uno de las más importantes fue soltar uno de los tubos que que van de digamos de la toma hasta la esfera entonces quita eso si si por cualquier razón los técnicos no llegan y analizan y revisan la la estructura antes de encender para poder cargar camiones eso hubiera sido de graves consecuencias eso se fuga todo el gas claro se fuga todo el gas y y cualquier chispita por ahí pudo haber sido una bomba de altísimo riesgo para la población cercana y permítame convertirlo en un ejemplo muy claro es como que yo tenga cocina de gas en la casa está el cilindro y está la cocina y ahí está el tubito es como que yo venga y safe el tubito de la cocina no le avise a nadie si alguien llega y abre el gas lo que se va a hacer una fuga de gas enorme que propicia por supuesto una explosión si hay elementos que la puedan causar si si hay alguien en el encendedor claro una explosión pero tremenda y eso es una esfera que tiene 25 metros de alto ese es el sabotaje por lo menos que más le impresionó usted don Alejandro ese es el sabotaje que más riesgo que más riesgo puso incluso la población de ciertos lugares cercanos a a Mojín a Mojín ¿cuál le pedí que nos dijera tres otra la cadera la otra que fue el sábado anterior y la otra la otra bueno válvulas encadenadas entonces no se pueden no se podían operar válvulas de esas que uno ve en la película de las redondas que uno mueve se las encadenaron encadenadas con candados etcétera luego este el sistema hidráulico de las esferas de gas lo vaciaron ¿verdad? entonces no se podían operar básicamente dañados entonces son cosas así y otras menores ¿verdad? este pero que inhabilitan digamos el sabotaje de haber cortado la electricidad eso dañó los sistemas de facturación que son totalmente electrónicos ¿cortar la electricidad fue cortar un cable? ¿o fue un breaker? yo no me acuerdo exactamente cuáles cosas en este momento fueron las que afectaron pero yo me acuerdo que se mencionaban switches cables cortados y así varias cosas entonces tal vez no eran este afectaciones grandísimas pero que el daño que provocaron en los sistemas de facturación y de otros de los por ejemplo se cayó todo el sistema de seguridad que monitorear los niveles de las esferas de gas entonces sin eso usted no sabe cuánto meterle a las esferas o qué nivel tienen para la venta entonces no se pueden operar y esos sistemas se dañaron tuvimos que levantarlos nuevamente ¿verdad? ¿cuántos años tenía usted trabajar en recopio antes de ser presidente ejecutivo? bueno yo fui miembro de la junta directiva anterior entonces no era un trabajador normal digamos de recopio no es que quería meterme en la parte más humana don Alejandro cuando se van a huelga y usted sabe que hay una afectación pero de un momento a otro el presidente ejecutivo recién nombrado bien que mal empieza a darse cuenta que sus propios empleados le están saboteando la operación digo debe ser impactante es como que como que mis periodistas se vayan a huelga y yo subo y se hayan llevado los CPUs para la casa todos para que no pudiéramos trabajar son cosas diferentes ¿cuál fue su reacción no Alejandro? bueno francamente fue primero sorpresivo porque no me lo esperaba una cosa así es decir yo recuerdo que el lunes el lunes el día de la huelga primer día que todavía no había pasado nada por lo menos no nos habíamos dado cuenta de las afectaciones yo me acuerdo que yo llamé a Manuel Rodríguez que es el secretario general de Citrapecchia y le dije específicamente eso que los puntos sensibles por favor no los fuera a abandonar ni a tocar porque esos puntos sensibles el que la huelga no era contra el recope ¿verdad? que por favor permitiera que la actividad siguiera de ahí y la sorpresa fue que el martes amaneció todo el martes en la madrugada pues se hicieron un montón de cosas este que fueron los principales daños en muy claro pero cuando un grupo de funcionarios sabotea de una manera tan burda las instalaciones dejando una un un conector de gas libre cortando la electricidad encadenando las válvulas o evitando que se mide el nivel de de gas no alejandro lo que está trabajando ahí no son funcionarios es una banda de criminales bueno digo hay una prisión preventiva que está hay una prisión preventiva y él no actuó solo o sea en ese momento toda la lo que le digo es que no es que pegaron un tape ahí en la oficina diciendo estamos en huelga hay un derecho de estar en huelga pero es diferente de eso a sabotear la operación correcto es otra cosa y lo horrible de esto es que cuando se soluciona la huelga gran parte de los que generaron ese sabotaje van a volver a trabajar es correcto entonces la nuestra preocupación fundamental no es eso porque ya lo solucionamos estamos casi que al 100% funcionando pero yo me preocuparía porque regresen pero el asunto es que vos tenés desconfianza de quien tenés en la planilla ¿verdad? ese es el asunto ¿y cómo vas a construir confianzas? porque van a regresar personas tal vez obviamente que no son todas habrá grupos que sí pero hay una desconfianza entre los que están trabajando y los que no están trabajando y precisamente porque han habido insultos porque han habido amenazas etcétera entonces esto causa pues una tensión innecesaria no era lo esperado pero Dey Recope pasó de ser una empresa en teoría que iba a ser afectada nada más por los empleados que se iban a huelga pasó de ser eso a el objetivo fundamental de la huelga ¿verdad? porque Dey Recope como usted mismo lo ha dicho es el motor de Costa Rica de si usted apaga el motor se para el país bueno hemos llegado en los primeros minutos de esta entrevista a dos conclusiones que ha generado además el presidente ejecutivo de Recope una es que sobra gente en Recope aunque don Alejandro ha sido muy claro en decir yo no me animo a dar un porcentaje pero cree que queda claro y esto desnudo la situación de que efectivamente sobra personal en Recope otra cosa es que Recope ha sido objeto del sabotaje por parte de sus propios funcionarios con actos criminales inclusive que hoy tiene una persona en prisión preventiva me podría decir porque en el caso de este muchacho que está en prisión preventiva tanto el OIJ como el Ministerio Público actuaron muy rápido y entendiendo el riesgo de no revelar ningún detalle de la investigación simplemente en términos generales ¿podría decirme si están coordinados con el OIJ del Ministerio Público en este instante para investigar esos sabotajes don Alejandro? Si todos los sabotajes que hay están siendo investigados a veces no tenemos ninguna pista y en otros sí este igualmente nosotros funcionamos coordinadamente con OIJ con la DIS y con Fuerza Pública para lo que son las tomas ilegales de combustible claro la DIS ha participado en esta investigación de los sabotajes porque no se denuncia al OIJ sí las denuncias son al OIJ pero la DIS no ha participado en nada porque yo sí lo vería normal como seguridad nacional sí sí claro que sí han participado de todos los cuerpos policiales del país hemos tenido una excelente coordinación y colaboración dice una oyente no sólo el sabotaje que ya iba a hablar de eso otro la presión y los insultos que hemos sufrido quienes decidimos seguir trabajando correcto yo tuve que avisarle a los compañeros del sindicato que al próximo que me insulte lo llevo a los tribunales qué hace diferente el recope de nuestras instituciones porque es que las otras instituciones por supuesto que hay presiones de que ven mal a quien se quede trabajando pero es que una cosa es eso y otra cosa es insultar a la gente que se queda trabajando o balearle la casa a la gente que se queda trabajando qué diferente tiene el recope Alejandro bueno es que el recope es una empresa estratégica del país del estado costarricense de la sociedad costarricense provee el 63% hoy de la energía total que se ocupa de la matriz de la matriz energética del país este y si usted recuerda en la en la manifestación en huelga contra el combo del ICE que fue que fue lo que finalmente provocó la abrupta terminación de la huelga y la negociación final la toma y paralización del recope y en este momento pues nosotros hemos sufrido digamos esta este tipo de de ensañamiento contra la infraestructura del recope y el ensañamiento contra el personal que está trabajando eso que usted me leyó ahí es totalmente cierto o sea las personas todos los días son insultadas todos los días son amenazadas hay mucha gente que me ha escrito que quiere volver a trabajar y que no se anima a hacerlo precisamente porque están amenazadas y les llevan fotos de la familia y les llevan fotos y que yo sé donde usted está y donde están sus hijos etcétera y yo les he dicho porque yo yo casi al principio todos los días después ya con cierta este periodicidad les hago un mensaje para todos los empleados que en huelga o no en huelga y yo les he dicho anímense a denunciarlos tomenles fotos grábenlos etcétera lo que usted quiera pero anímense a denunciarlos poner las denuncias en la empresa tenemos una contraloría de servicios pueden hacerlo incluso hasta anónimamente don Alejandro pero porque me dejó 100 palabras con las amenazas es que una amenaza es digo una amenaza no hay amenazas normales pero digamos que yo llegue y le diga yo soy en huelga y le diga a alguien que no está en huelga si vos no te vas a la huelga te dejo de hablar que podría entenderse una presión y otra vez sacar una foto de la familia y decirle yo sé dónde vive usted no se vaya a huelga yo he tenido esa información claro guardando los nombres por supuesto y pidiéndole que sea muy muy claro en esto cuál es el caso de amenazas que le ha impresionado más en esta huelga es que son así o sea son todas todos los días bueno pero a uno lo más impresionante fue la balacera en la casa de un operario es decir que vayan y le vale en la casa ya eso pues de ahí ya uno no sabe qué es lo que está pasando o sea todo el personal está amenazado prácticamente ¿verdad? incluyendo entonces este aquí la aquí la cuestión es que a otra gente le sacan fotos de la familia yo sé dónde vio usted si usted regresa a trabajar o no se suma a la huelga en el caso nos han reportado en el caso de Moín en otros planteles no todas las amenazas son en Moín la mayoría la mayoría son en Moín usted cree yo le pregunté qué especial tenía Recope para generar digamos esta cultura nefasta digamos en esta parte de su personal qué especial tiene Moín porque pareciera o que vamos a ver pareciera que una banda criminal les ha tomado Moín don Alejandro aunque suene muy fuerte pero es lo que está pasando la fuga a gas Moín la balacera Limón las amenazas Moín entonces la quema de camiones Moín y entonces uno dice bueno algo pasa en Moín que no pasa en el resto del país que tiene que ver con qué bueno yo no sé si la la quema de los cabezales me parece que fue ya algo del vandalismo que se desató en Limón a partir de esta huelga que eso fue pues una una digamos este consecuencia del movimiento de gente que se aprovechó del movimiento sí, claro no de los huelguistas no de los huelguistas necesariamente pero digamos que el personal sí ha sufrido de sus propios compañeros esas amenazas y nosotros estamos documentando todas las amenazas que se atreven a a a denunciarnos estamos documentándolas con audios o videos o la misma denuncia por correo etcétera ¿hay alguna denuncia puesta oficialmente por amenazas? no no propiamente en los tribunales o ante lo IJ que yo sepa ¿verdad? sí los sí he instado a los a los a los funcionarios y funcionarias que están trabajando que se animen a hacerlo y a los que no están trabajando y que desean regresar a trabajar que también lo hagan no tienen por qué estar soportando ese tipo de cosas ¿verdad? Lester Romero dice eso de que quieren regresar y no lo dejan es pura mentira eso es parte del plan de intimidación del gobierno no tengo nada que decir contra eso o sea ¿a usted le consta? es una opinión ¿y usted es el presidente ejecutivo de la COPE? ¿a usted le consta? a mí me consta lo contrario a mí me consta totalmente lo contrario porque usted le escriben que quiere regresar sí, claro claro ¿usted está amenazado? bueno decir no es una amenaza directa pero todos en general estamos siendo insultados amenazados claro pero digamos usted no lo han amenazado directamente no no le han mandado no ahí lo ha seguido no le han mandado un mensaje no, no, no no, no no, en lo personal no ¿y le da miedo? no, tampoco si no me da miedo haberme este tomado digamos la empresa con este grupo de valientes que tengo no me da miedo lo otro porque la verdad es que aquí estamos para servir al país no no es un no es una cuestión de tener miedo no porque el miedo paraliza es decir hay que hay que entender que esto es servicio servicio público yo entiendo eso pero usted ha aumentado su seguridad por ejemplo no no en lo personal los sabotajes la mayoría se dieron en el plantel de la mayoría se dieron en Moín pero también tuvimos en Barranca y también tuvimos en en la Garita no recuerdo ahorita si en si en en el Alto creo que sí unas poquitas afectaciones pero no mucho pero en Barranca sí tuvimos que trabajar un día entero igual que en Garita para poder levantar las cosas y poder funcionar en este momento estamos trabajando con abastecimiento normal ya se normalizó el abastecimiento de todos los combustibles tal vez tal vez el que nos ha costado más porque está en Moín es el gas el GLP ¿verdad? ¿y qué pasa en Moín? bueno es que Moín es muy grande y ahí solo están ahí es donde está la mayor digamos incidencia de la huelga ahí es donde más gente se ausenta de su trabajo claro pues nosotros estamos funcionando en Moín con siete personas ¿con cuántas? siete siete personas están robando en Moín sí ok siete personas y obviamente que la fuerza pública ¿hay oficiales de fuerza pública que se han capacitado en labores operativas o solo están parados garantizando que nadie tome las instalaciones? no, no es decir nosotros no, no la fuerza pública simplemente está garantizando el perímetro está garantizando el acceso de las cisternas y la salida de las cisternas por ejemplo entonces en Moín los camiones gaseros entran en la mañana y salen en convoy en la noche con acompañados de fuerza pública pareciera Irak pareciera sí no, no es terrible cuando yo vi un 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 convoy de cisternas irse por la ruta 32 rodeado de miembros de la fuerza pública realmente parecía que estábamos en Irak o en Afganistán soldando los bienes que la ONU manda así es porque es muy peligroso imagínese que un cisterna de esos recibe por error o por un balazo y una explosión terrible siete personas están trabajando en Moín siete personas acompañados de fuerza pública están trabajando y cómo les divide la jornada no, ellos están trabajando solo un turno de 12 horas pero solo un turno pero digamos discúlpeme pero es que pareciera una caricatura hay siete personas físicas nada más atendiendo ese plantel enorme no, no solamente estamos atendiendo los buques cuando llegan para la descarga y el llenado de gas nada más y listo y listo pero eso es suficiente para el país hoy pues sí porque le estamos proveyendo el gas así es pero nada más gasolina no se está proveyendo de allá no se está proveyendo nada búnker ahora que ya levantamos la caldera esas siete personas esas siete personas son héroes hablemos del poliducto a veces cuando cuando uno va manejando y pasa por cerca el poliducto a mí siempre me ha llamado la atención los avisos que dice poliducto recope y yo digo ¿cómo un poliducto puede estar tan ¿cómo puede ser tan sencillo de que yo vea el poliducto pasar por ahí? o sea me bastará esto genera muchos peligros pero digamos me bastará pegarle un machetazo al poliducto para inventarlo o hacerle un hueco con un taladro ¿cómo está tan vulnerable don Alejandro? bueno el poliducto se construyó hace muchos años entonces probablemente con el crecimiento de la infraestructura vial y lo de las poblaciones etcétera pues ha quedado más al descubierto ¿verdad? y entonces nosotros tenemos la obligación de avisar por donde pasa el poliducto para precisamente porque cuando se abra se haya que haya necesidad de realizar obra pública ahí o lo que sea tengan estén avisados de que ahí está el poliducto ¿verdad? entonces a nosotros nos toca pues coordinar si hay que moverlo o lo que sea que haya que hacer entonces es necesario que esté rotulado y de eso se han aprovechado lo que pasa es que ahí está no hay confusión sí pero digamos que no es peligroso porque obviamente es un poliducto el poliducto es un material grueso pero es muy vulnerable pero es muy vulnerable eso sí es y ahora más porque el crimen organizado ha llegado muy fácil en un país que no tiene ejército que no tiene una policía preparada para atender específicamente robos de hidrocarburos y ni nosotros estábamos básicamente preparados para tal incidencia porque esto es algo un fenómeno que inició en el 2016 cosa que en otros países como Colombia o México es usual que se den estas cosas pero ya nos está tocando y es algo que llegó para quedarse aquí dice un buen amigo los siete magníficos los que se quedaron justamente en Moín producto de esta situación uno también tiene que ir aprendiendo respecto a lo que significa los robos en el poliducto el día que usted denunció sabotaje públicamente que se había hecho un hueco en el en el en el en el en el en el en lo particular después vino alguna gente a cuestionar su dicho señalando que es que en Costa Rica se robaban muchos combustibles en el poliducto y que por lo tanto de eso era un hueco de alguien que se estaba robando pero lo que quisiera que me confirmara don Alejandro es que yo tengo la información de que es diferente es decir cuando usted ordeña es la la palabra que se utiliza popularmente el poliducto después no se lleva la gasolina y deja el hueco hecho y sigue sigue y sigue chocando combustible sino que tiene una técnica más afinada que hacerle un hueco para que salga todo el combustible es así si claro por supuesto es muy diferente es decir cuando cuando hay una toma ilegal la toma la hacen con con le hacen una toma mangueras y todo ¿verdad? listo o sea ellos se preparan para realmente ordeñar el poliducto ¿verdad? y lo hacen en lugares apartados o como vimos ahora ahí mismo por la garida y por el coyol ¿verdad? en una propiedad que está tapada etcétera o es alquilada entonces en un principio usted no ve que ahí entonces cuando cuando empezamos a notar las diferencias de presión en esto entonces ya detectamos la fuga y vamos y vemos la toma y la descubrimos ¿verdad? que es diferente a lo que pasó la noche esa de la huelga esa noche primero que una toma no la hacen a un lado ¿verdad? entonces una toma la hacen por abajo y bien o por arriba pero bien hecha y eso conectado con mangueras y eso va a los recipientes y hay toda una logística porque no nadie como si uno desviara un tubo de agua de la casa exactamente y nadie hace una toma de esas para robarse un balde o sea si se van a robar se roban 40 metros cúbicos de producto esto que hicieron en Garita obviamente había tres intentos de broca de hacerlo ¿verdad? también se notaba cuando se resbalaba la broca en el tubo que fue que después sacaron una cosa ahí que decía que era que estaba erosión ¿cómo se llama? con óxido esa cosa del tubo y no sé qué eso fue totalmente a propósito porque también lo hicieron a un costado de tal manera que cayera en la calle para causar un accidente muy serio y para que se viera y para que se viera aquí Ronald Benendis yo tenía otra percepción de su periodismo pero es muy evidente lo que usted quiere llegar el problema de Limón ha sido toda la vida el vandalismo está a flor de piel no sé por qué se sorprende los actos de sabotaje dándole la razón a Ronald los actos de sabotaje en Moín pueden ser producto del vandalismo común o tienen que ser empleados de recope los actos de sabotaje dentro de los planteles tiene que ser gente que conozca empleados de recope y los que que son los únicos que tienen acceso a esa zona y son los únicos que tienen acceso a la zona entonces presuponemos que fueron empleados y de hecho pues hay uno que está preso que por cierto hoy a las 2 de la tarde la audiencia de la audiencia claro sigamos hablando del poliducto en el caso de ayer a mí me llamó la atención una cosa yo vi por supuesto las tomas de donde tenían ahí tapado y donde ordeñaban el poliducto y la primera pregunta que me surgió es el poliducto pasa debajo de propiedades privadas sí claro pero hay un derecho de paso va por el subsuelo o aéreo pero hay un derecho de paso ok si yo soy dueño de un lote yo sé que por ahí pasa el poliducto tengo que saberlo por seguridad sí claro por supuesto técnicamente a qué profundidad está eso puede estar a 2 metros de profundidad el de ayer el de ayer estaba bastante profundo de hecho había un hueco bastante grande en donde se hacía la toma usted yo entiendo si hay una incapacidad de hacerlo diferente pero usted cree que es lo mejor que pase por propiedades privadas bueno es que como le digo originalmente el poliducto cuando se hizo probablemente algunas propiedades no eran no eran de recope eran propiedades de gente privada etcétera pero hay un bien de manial ahí que son que es el la zona de paso del poliducto eso es de recope esa partecita es de recope pero no se le no se le afecta aunque pase por el subsuelo no se le afecta al dueño de la propiedad o sea nada más se le cada dueño de propiedad por donde pasa el poliducto sabe perfectamente que ahí pasa Reiner Hernández es un oyente y me está diciendo le ruego que lea mi comentario dice don Alejandro ¿por qué no deja entrar a los funcionarios al parqueo de empleados o los baños externos del edificio? ¿por qué mando a cerrar los baños que utilizan los transportistas en Agarita? esas son represalias contra los que estamos en huelga sí, yo tomé esa decisión y se lo manifesté a dos dirigentes de la junta directiva del sindicato que el día miércoles miércoles ¿qué fue? o 12 miércoles 12 de septiembre después de de los actos de sabotaje en Limón de Moín yo tomé esa decisión porque ¿cómo voy a confiar en las personas que están en huelga? yo sé que pagan justos por pecadores pero yo tomé esa decisión y se lo dije a esos miembros de la junta directiva del sindicato que estuvieron conmigo yo el lunes y martes estuvieron perfectos entrando saliendo hasta hasta cafecitos y así etcétera ¿verdad? y y resulta que cuando nos damos esta cuando nos dan esta noticia de estos sabotajes yo lo primero es que le voy a dar seguridad a quienes están trabajando ok usted dijo los huelguistas no entran no entran no no entran esa es la decisión que tomó producto de las sospechas del sabotaje si están en huelga pues están en huelga y como la huelga no es contra el recope entonces si usted los tiene parados todo el día ahí enfrente del edificio o en un plantel o lógicamente en algún momento necesitarán los servicios pero si el comportamiento del sindicato y yo no puedo discriminar a nadie en ese momento yo tomo la decisión unánime de que todos los planteles y el edificio los planteles los aseguré y le estoy dando seguridad a la gente que trabaja recope solicitó que se declarara ilegal la huelga si claro por supuesto que sabe ese proceso porque es que por ejemplo en el de la caja uno hoy ya hay 5 declaradas ilegales hoy pero uno puede terminar más o menos el tiempo de resolución le pongo un ejemplo hasta ayer se logró ubicar al último líder sindical de la caja para notificarle que hay un proceso de solicitud de ilegalidad eso nos permite a los que averiguamos un poco saber que tienen tres días para responder es decir que esta semana ya no se va a declarar ilegal la huelga la caja que después cobre un par de días para sentencias si es que ya sabemos por ejemplo que el miércoles o jueves de la otra semana tendremos una declaratoria de legalidad o de ilegalidad en el caso del recopio cómo va el proceso usted lo pidió el primer día si no me falla la memoria el primer día ok no el segundo día porque faltaban las actas ok pero pero no ya eso ya se cumplió con todo el proceso eso debe estar de ahí ya ya el sindicato respondió porque como es parte del expediente ya ya como diríamos en la calle está a punto de chocolate ya sí está a punto de que sentencien yo espero que más bien la esperábamos en estos días no sé por qué no sé ayer empezó a surgir un rumor no sé si se dio cuenta el mediodía todo el mundo decía que ya está la de Recope no estaba pero no no estaba pero yo me imagino que tal vez antes de que también esta semana se andrá ayer hoy en la mañana amelerrueda.com el medio digital dio a conocer que el jefe de recursos humanos del CNP que fue la primera institución a que se declaró ilegal ordenó de una vez el rebajo de los salarios a los funcionarios que se hayan sumado a esta huelga en caso de que efectivamente se genere en las próximas horas o mañana la declaratoria de ilegalidad de la huelga en Recope ¿qué hará usted don Alejandro? ¿cuál será la primera medida? bueno es que como hay un derecho de apelación ¿verdad? claro entonces aunque nosotros hiciéramos algo así después se revierte bueno permítame permítame darle la curva más amplia para que usted para que no se me vaya por ahí si en firme queda la ilegalidad de la huelga de Recope si quedara en firme ya declarada en firme ahí sí viene el rebajo ¿usted ordena el rebajo? es que totalmente es que aquí hay un hay un detalle los jueces no ordenan el rebajo los jueces simplemente dicen señores es ilegal digamos que ya el tribunal lo ve existe la confirmación de la ilegalidad entonces usted inmediatamente ordenaría el rebajo sí correcto si quedan firme y hay firmeza del juez inmediatamente se aplica el rebajo ¿Recope tiene interinos? sí hay interinos ¿sumados a la huelga? hay sumados a la huelga y precisamente algunos de ellos son los que me han nos han pasado escribiendo y diciendo que quieren regresar a sus trabajos pero que no pueden porque los tienen amenazados en el caso de los interinos igual se lo pregunté a varios jerarcas existe el peligro de que se declare ilegal y por tanto hayan incumplido su contrato de trabajo también es probable sí es decir cuando hay interinasgo yo no estoy de acuerdo en los larguísimos interinasgos ¿verdad? porque eso es injusto pero cuando hay interinasgo se supone que están pues cumpliendo como una especie de prueba o de probabilidad de que sean contratados y pues cada caso se evaluará por sus jefes permita mirar una pausa comercial son las 11 las 11 la 1 de la tarde con 40 minutos vamos a la pausa regresamos con los últimos 5 minutos de programas se lo fue rapidísimo para aprovechar y hablar también insisto lo voy a invitar después pero para hablar sobre recope como tal vamos a la pausa y volvemos porque la realidad tiene muchos tonos matices matices por radio monumental 11 de la mañana sigo con las 11 de la mañana una de la tarde con 45 minutos eso pasa por pegar el noticiero con matices una con 46 ya don Alejandro ¿cuánto tiene para resistir recope de más? porque esta huelga pareciera no terminarse rápido bueno en términos de de almacenaje de almacenaje de combustibles estamos muy bien porque hemos recibido buques gaseros ya hemos recibido buques con diésel con jet con gasolinas entonces estamos bien y ya estamos bombeando gasolina desde Moín hacia los planteles levantamos el poliducto gracias al trabajo de los técnicos y los profesionales que están en esos planteles y podemos no sé resistir mucho más tiempo ¿verdad? aquí no es no es si nos alcanzará los combustibles para para abastecer al país aquí la pregunta es de cuánto resiste la gente ¿verdad? ese es el digamos el límite nuestro quisiera aprovechar para pedirle también que le diera un mensaje a las personas que están en huelga a las que quieren regresar y a las que no quieren regresar el mensaje del presidente del recope bueno yo como le dije en algún momento yo hago unos videitos cortos de vez en cuando para todo el personal y lo he hecho ahora y en el último que hice les di seguridad a las personas que están en huelga y que desean incorporarse a trabajar que pueden hacerlo que el único requisito que tienen es presentarse a trabajar y decirle a su jefe inmediato y si este está en huelga al que sigue ¿verdad? que viene a incorporarse al trabajo y es bien recibido y se le garantiza todo y la seguridad que requiere para desempeñarse en sus labores ¿la seguridad que requiere? cuando usted dice la seguridad que requiere ¿está hablando de la seguridad dentro de los planteles? dentro de los planteles mientras continúe el estado de huelga pero el problema es la familia cuando usted le enseñara una foto a la familia ¿a quién no le va a dar miedo? sí, claro pero eso es digamos que tal vez no serán todos los casos pero hay mucha gente que simplemente tiene que vencer el miedo y presentarse a trabajar ¿y a la gente que está en huelga? los que no quieren regresar no sé que sigan ahí no sé lo que quieran hacer o sea yo respeto el derecho a huelga que tiene todo trabajador lo que no en lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que se han actuado contra la empresa porque la empresa no debió haber sido el objetivo de la huelga y lo fue bueno usted me ha dado mucha información esta tarde pero realmente de las entrevistas que le he hecho a presidentes ejecutivos de Recope nunca había logrado y le agradezco que alguno me dijera que en Recope sobraba gente y usted ha sido muy claro esta tarde en eso pues sí es que la verdad es que solo en este tipo de sucesos de incidencias uno se da cuenta de las cosas porque se desnudan muchas cosas así como se desnudó la inseguridad de algunos planteles también se desnudó el que hay algunas personas que pueden estar sobrando en la empresa no Alejandro muchas gracias por venir con mucho gusto posiblemente tenerlo en el programa hablando sobre el futuro de la investigación del Recope sobre el proyecto para renovarlo que un día nos habló el Ministro de Ambientes y es que muchas gracias por estar aquí y le agradezco la canción que escogió además para cerrar el programa buenísima muy apropiada para el momento que estamos viviendo con una pequeña ayuda de mis amigos es Joe Cocker esa canción abrió Woodstock nada más y nada menos exacto yo estaba en la escuela en esos tiempos pero pero me encanta el rock si porque esa canción bueno en este momento es muy apropiada he recibido el apoyo de mis amigos he recibido el apoyo de los funcionarios y funcionarias de Recope que son mis amigos y mis amigas y tengo que estar agradecido por eso gracias don Alejandro Joe Cocker despide Matices ya vienen los compañeros de Deporte Monumental Sevilla contra Real Madrid pero primero disfrutemos de con una pequeña ayuda de mis amigos hasta luego feliz tarde